hola a todos muy buenas y bienvenidos un día más algunos de vosotros ya me conocéis soy mili del canal natural y normal y hoy vengo de la mano de jabonario para compartir con todos vosotros una leche limpiadora desmaquillante para el rostro os quiero comentar que esta leche no se siente para nada pesada en la piel ni aceitosa ni pringosa ni nada al contrario es una leche limpiadora super ligera de hecho no tiene fase oleosa las grasas que puede contener las aporta el emulsionante olive milk que es el que vamos a utilizar para realizar la emulsión de esta leche limpiadora y darle una consistencia un poco más tensa por así decirlo así que está indicada y es apta de hecho para todo tipo de piel va a realizar una limpieza profunda sin aportar ningún tipo de sensación grasa pero lo mejor de todo 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 es el extra que lleva el plus que tiene añadido que es que no sólo va a estar limpiando y purificando tu piel en profundidad sino que la va a estar embelleciendo y dándole un lustre alucinante un lustre que te cagas en fin que está enriquecida esta leche limpiadora con alantoína así que os voy a dejar con la elaboración y os iré explicando alguna cosilla así suelta para que sepáis más o menos el porqué de los ingredientes y qué beneficios vamos a obtener de todos ellos para hacer nuestra leche limpiadora desmaquillante vamos a necesitar aloe vera pura hidrolato de rosa damastena necesitamos leche de cabra entera en polvo vamos a necesitar un tensiactivo líquido en este caso estoy utilizando de fil glucoside un tensiactivo no iónico que es súper suave y respetuoso con la piel vamos a necesitar también alantoína que va a enriquecer nuestra leche limpiadora una cera autoemulsionante que en esta ocasión estoy utilizando oliven mil conservante antibacteriano saromix 705 y aceite esencial de gerania vamos a pesar una pequeña cantidad de hidrolato de rosa damastena y estos 10 gramos los vamos a poner al baño maría para que se caliente ligeramente para que se disuelva a la perfección la leche de cabra en otro recipiente aparte vamos a pesar 27 gramos más de hidrolato de rosa damastena estos 27 gramos los vamos a calentar también al baño maría junto al oliven mil el acero autoemulsionante oliven mil sobre estos 27 gramos de hidrolato de rosa damastena recordad que tenemos 10 gramos al baño maría entibiándose vale añadimos un total de 6 gramos de oliven mil perfecto y lo llevamos a la fuente de calor saco el hidrolato que tenía calentando anteriormente los 10 gramos e introducemos el hidrolato de rosa damastena junto al oliven mil en estos 10 gramos que ya hemos calentado anteriormente vamos a añadir la leche de cabra en polvo para que se diluya por completo con que el hidrolato esté ligeramente tibio es suficiente para que ya se disuelva por completo la leche y se integre a la perfección ahora sobre esta leche vamos a añadir 38 gramos de aloe vera y lo agitamos para integrar bien ahora sobre el aloe vera y la leche de cabra vamos a añadir 2 gramos de alantoína y lo agitamos hasta su completa disolución calentamos hasta que el oliven mil se deshaga por completo y tenga la textura así como mocosa vale una vez ya tenemos el oliven mil derretido lo sacamos de la fuente de calor y vamos a añadir agitando al mismo tiempo la otra fase que teníamos ya preparada con la leche y el aloe vera y lo vamos a seguir agitando hasta que la emulsión sea estable y haya enfriado la verdad es que al añadir la cantidad tan alta de aloe vera e hidrolato que teníamos separada aparte los principios activos no sufren porque aunque el oliven mil se deshace a una temperatura de 70 grados se enfría rápidamente al adicionar la otra parte de la leche que teníamos ya separada así que nada vamos a asegurarnos que se enfría todo bien antes de añadir el tenso activo hacer la corrección de ph y continuar con esta fórmula cuando ya tenemos la emulsión estable como podéis ver es el momento de añadir el tenso activo vamos a necesitar 14 gramos de desfil glucoside y lo agitamos para que se integre bien ya sabéis que si se forma espuma podéis rociar con un poquito de alcohol sin problema ahora cuando nos hemos asegurado que el tenso activo se ha integrado de manera correcta vamos a hacer una medición de ph que como seguramente podréis observar hay que bajar un poquito estará entre 6 y 7 aproximadamente ahora así que pondré unas gotitas de ácido láctico una dos tres gotitas de ácido láctico y lo agitamos nueva medición voy a poner un poco más de ácido láctico 6 gotas de ácido láctico puesto ahora hay que ajustar el ph a 5 5 con 5 sería lo correcto entre 5 y 5 con 5 y yo creo que ya estamos en el rango de ph adecuado para nuestra leche limpiadora vale y cuando ya tenemos el ph ajustado vamos a adicionar un gramo de conservante antibacteriano en esta ocasión solo mix 705 lo agitamos para integrar y añadimos también nuestro aceite esencial de geranio un gramo también lo agitamos para integrar le pongo un poco de alcohol para evitar la espuma una vez ya tenemos nuestra leche bien mezclada nos aseguramos que no haya ningún tipo de grumo que sea una mezcla completamente homogénea lo vamos a envasar en un envase dispensador y no nos queda más que disfrutar ya lo estáis viendo la textura es fluida pero es una maravilla maravilla como veis utilizo aloe vera bio vale que es puro lo tienen en jabonario me parece que es un producto relativamente nuevo en la web que va súper bien porque nos hace la función de calmante descongestionante ya sabéis que es un vehículo súper potente a la hora de ser absorbido por la piel o sea nos realiza la función de vehículo transmisor nos ayuda a que nuestra piel absorba muchísimo mejor todos aquellos principios activos que están incorporados en este caso la lantoína en esta preparación o en la preparación que tú vayas a realizar tanto sea para uso cutáneo como capilar el aloe vera tiene una afinidad muy muy grande con el manto hidrolipídico de la piel y nos va a potenciar la absorción de los principios activos y va muy bien la verdad que sí el aloe vera pensad que está especialmente indicado para las pieles ya sean grasas o con tendencia a tener acné vale porque tiene una ligera acción astringente lo que os comentaba al principio tiene una acción calmante y es un potente antioxidante por lo tanto va a estar luchando contra el envejecimiento de la piel el hidrolato de rosa damascena bio es una pasada comentar que al final de la realización aunque tú le metas el aceite esencial de geranio tiene unas notas vale del aceite esencial de geranio pero lo que prevalece y resalta sobre todo es el hidrolato de rosa damascena es espectacular como huele aparte de que te va a relajar el hecho de aplicar esto en el rostro vas a tener aquí un rollo de aromaterapia la más de chulo os quiero comentar que el hidrolato de rosa damascena ayuda a purificar la piel y a limpiarla en profundidad tiene un ligero efecto tensor con el uso continuado y vais a notar como vuestra piel se suaviza y está especialmente indicado para aquellas pieles que son más delicadas así que bueno yo no sé si lo habéis probado pero os animo a que lo probéis porque es una puñetera maravilla y claro esta leche limpiadora se llama leche porque pues ya lo estáis viendo o ya lo habéis visto lleva leche de cabra entera la leche de cabra es una pasada ya os ha hablado de ella muchas veces anteriormente en mi canal yo la incorporé en mi rutina de diferentes maneras nos va a ayudar a fomentar la producción de colágeno de forma natural en la piel o sea a estimular nuestra propia piel a que lo forme es rica en diatina que cumple la función de proteger nuestra piel de las agresiones externas y por supuesto a destacar el ácido láctico que cumple el efecto de exfoliar la piel de una manera suave pero de una manera muy muy notable el ácido láctico es uno de los exfoliantes más grandes que encontramos en la naturaleza y va a renovar la piel y lo vais a notar un montón así que la leche de cabra entera en polvo maravilla lo que os comentaba ya no sólo está enriquecido con la leche de cabra en polvo sino que está enriquecido con la alantoína la alantoína cumple la función de eliminar células muertas de la piel nos va a devolver un lustre una luminosidad una finura en la piel una tersura una cosa que muchas de vosotras a través de mi canal de youtube me preguntaba es que qué era lo que estaba haciendo mil y cuéntanos tus secretos me llegó a escribir alguna me dice muchas gracias ese era el secreto esto estaba y estoy utilizando esta leche limpiadora desmaquillante y la verdad es que con el uso continuado tiene unos efectos súper notables la alantoína se nota va a ser un antes y un después en vuestra vida vais a notar que mejora la apariencia en general de la piel y va a ser una mejora que es va a ser súper notable o sea vais a estar muy contentas con esta con esta fórmula el aceite esencial de geranio lo elegido porque tonifica y ayuda a regular la secreción sebácea de la piel es uno de los aceites esenciales que por naturaleza nos recuerdan mucho el aroma a la cosmética convencional vale junto al aceite esencial de palo de rosa y el de geranio son aromas que nos recuerdan no a los cosméticos convencionales pero con la ventaja de ser completamente natural y está enriqueciendo nuestra leche limpiadora el aceite esencial de geranio destaca por ser un buen desinfectante y funcionar muy bien como antiarrugas modo de uso pues os voy a explicar cómo yo lo utilizo sinceramente aquí no hay ni trampa ni cartón no lo voy a hacer porque tengo que seguir grabando contenido y no me voy a desmaquillar ahora mismo pero os lo explico muy rápidamente yo lo que hago es aplicarlo en la palma de la mano una cantidad generosa y los tienden el rostro con masajes circulares y estoy un buen ratito ahí dale que te pego de hecho me desmaquilla hasta los ojos no he tenido ningún tipo de molestia de picor y tal claro que no lo meto en el ojo ahí directamente pero por el exterior yo masaje o las pestañas tal y me va súper bien pues eso os dais un buen masaje en el rostro después me gusta retirarlo con un disco desmaquillante de estos reutilizables que bueno si no tenéis haceros con ellos porque aparte de evitar generar más residuos al planeta vais a ver que funcionan súper bien y es genial y te acabas ahorrando unos dineros a largo plazo total lo retiro con el disco desmaquillante y luego ya continuó mi rutina con normalidad si a ti te gusta utilizar jabón utiliza jabón si a ti te gusta utilizar luego un aceite para dar una doble limpieza a lo que tú quieras pero yo te cuento como yo lo realizo a mí me gusta luego puedes utilizar un micelar ligero sin aceite o sea un agua o si no darme una agüita agüita clara del grifo y si no pues nada si tengo mucha prisa nada tonifico crema y arreando que gerundio y nada más o sea súper rápido súper eficiente y maravilloso así que sin más espero que os haya gustado esta elaboración de leche limpiadora desmaquillante que cumple la función de embellecer vuestra piel que lo vais a notar que de verdad lo digo que no se estoy vendiendo la moto que es que funciona muy bien y por eso lo comparto por aquí a través de jabonarium espero que os haya gustado mucho si es así acordaros de dejar una mano hacia arriba así sabemos que merece la pena realizar este tipo de contenido para todas vosotras y nos vemos pronto ya sea por el canal de jabonarium o por el canal de natural y normal un beso muy grande y hasta pronto chao y